Evangelio de Juan, Capítulo 1 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu, Y que permanece sobre él, Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, Y, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, Y se quedaron con él aquel día, Porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, Era uno de los que habían oído a Juan, Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, Y le dijo, Hemos hallado al Mesías, Que traducido es, El Cristo. Y le trajo a Jesús, Y, mirándole Jesús, Dijo, Tú eres Simón, Hijo de Jonás, Tú serás llamado Cefas, Que quiere decir Pedro. El siguiente día, Natanael le dijo, Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, Que se le acercaba, Dijo de él, He aquí, Un verdadero israelita, En quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, Y le dijo, Antes que Felipe te llamara, Cuando estabas debajo de la higuera, Te vi. Respondió Natanael, Y le dijo, Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, Y le dijo, Porque te dije, Te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, De cierto, De cierto os digo, De aquí adelante, Veréis el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios, Que suben y descienden Sobre el Hijo del Hombre.